Aprovecho que estamos los invitados para ver esta presentación que incluye un polo en formación de 5 aviones 4 aviones de ellos van a estar en formación haciendo autobases, cruzamientos y otras maniobras y un avión solo que está orientado a demostrar las capacidades del avión que nosotros tenemos Esta rutina ha sido apreciada por un público en Inglaterra, en Bélgica, en Egipto, en Israel, perdón Francia, donde tuvimos la posibilidad de participar en el primer y único campeonato de patrullas militares Teniendo el primer lugar por esta misma rutina que ustedes van a poder presenciar y a sábado en un ciudadano de México entre todos sus partidos